En primer lugar quiero rescatar la presencia del presidente del AVE, es la primera vez que nos pasa, que con el gobierno nacional y gracias al diputado Angelini podemos sentarnos a planificar juntos y a pensar juntos un espacio estratégico de la ciudad, que son tierras nacionales, que tienen la oportunidad de desarrollar viviendas, también espacio público y obviamente que requiere de una coordinación para poder hacer que las familias, algún grupo de familias que están ocupando ese terreno tengan una solución que no sea la especulación inmobiliaria de algún privado, sino sea la solución a esas familias y un trabajo conjunto de nación y municipio para el desarrollo de ese lugar. Hay una propuesta que hacen desde el gobierno nacional de crear un fideicomiso conjunto y a nosotros nos parece una muy buena herramienta desde las tierras nacionales y lograr que lo que se desarrolle en ese lugar pueda tener recursos para impactar en la mejora de la calidad de vida en el proyecto de pobreza cero que ha planteado el presidente y para nosotros en un desarrollo más equilibrado de la ciudad. Hay algunas familias que están asentadas, que son unas 70 familias, que han sido ya relevadas por el municipio y que dado que hay un privado que las está condicionando, no hemos podido avanzar con ellos. Pero esta decisión del gobierno nacional y del municipio de que claramente son tierras nacionales, va a permitir avanzar también en la solución para esa familia. Primero para las familias que se queden tranquilos que desde el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Rosario vamos a trabajar para que tengan una solución habitacional y que puedan vivir de manera digna. La manera que están viviendo hoy no es digna, nosotros vamos a trabajar en conjunto con la ciudad de Rosario para que tengan una vivienda digna. El segundo mensaje es que los vecinos de la ciudad de Rosario puedan disfrutar y puedan ver crecer la ciudad. Este terreno ahí abandonado genera un problema para la ciudad de Rosario, nosotros queremos trabajar junto con la ciudad de Rosario para desarrollarlo. Y el tercer mensaje es que frente históricamente a la falta de coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno municipal, muchas veces aparecen personas que tratan de sacar ventaja sobre esta situación respecto del Estado y respecto de las familias que están preocupadas y viviendo en esa situación indigna. Con lo cual el mensaje también es, nosotros vamos a trabajar en conjunto con el gobierno de la Intendenta Fein para darle una solución a estas familias y tratar de no generar una oportunidad de negocio para alguien que no la tiene que tener.